La joven que fue asesinada o que murió en una celda policial allá en el occidente del país acudirán a instancias internacionales luego de que el Tribunal de Sentencia condenara al agente policial pero por homicidio culposo. Se prevé que el 11 de octubre la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presente un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Nos informa Alejandra Navarro. Luego de conocer el fallo contra uno de los acusados por la muerte de la estudiante de enfermería Keila Martínez en febrero de 2021, la madre de la víctima manifestó indignación y calificó como burla la sentencia del tribunal. En esta oportunidad les quiero dar a conocer la sentencia tan errónea que cometió o que dictó el juez contra el imputado Harold Perdomo como ser una sentencia de un homicidio imprudente cosa que es una total vergüenza y estamos en desacuerdo con los jueces Víctor Antonio Calix Ponce y este Darvin Ulisse Almendares Lizardo y Juan José Ayala Orellana que fueron los tres jueces encargados de llevar todo el proceso del caso. Con esto nos queda demostrado una vez más que en Honduras no hay justicia y también decirles que nosotros no vamos a parar hasta que la justicia llegue y vamos a seguir como lo he dicho una y otra vez en las instancias internacionales para que este caso no quede en la impunidad y recordarle también a las personas que nos están gobernando que se acuerden que tienen un compromiso con el pueblo. El Ministerio Público dio a conocer su desacuerdo pues habían suficientes medios probatorios en contra del imputado. Mediante la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida se presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo se debe esperar la lectura de la sentencia cuya fecha tentativa está prevista sea el 11 de octubre. Obviamente que el Ministerio Público está esperando dos momentos. El primero cuando se haga la lectura oficial de la sentencia contra este ex policía y la segunda cuando se haga lo que es la individualización de la pena. Sin embargo ya cuando se declaró culpable pues el Ministerio Público no estuvo de acuerdo porque le dieron el delito de homicidio imprudente y el Ministerio Público de acuerdo a toda la carga probatoria y a todos los análisis científicos que se hicieron correspondía a lo que es el femicidio agravado. Sin embargo se le cambió el delito y es por eso que el Ministerio Público va a esperar el tiempo necesario o el tiempo correspondiente cuando ya se pueda hacer pues la casación ante el tribunal competente. Mujeres organizadas aseguran que la determinación del tribunal de sentencia solo refleja el alto nivel de impunidad y la falta de justicia en las instituciones del país. Este es un caso emblemático porque ocurre justo en una institución donde se supone que su logo dice que está para servir y proteger a la ciudadanía y por eso es emblemático, es un femicidio institucionalizado, estatal donde no puede, nosotras pedíamos ese femicidio agravado por todas las circunstancias que rodean el crimen de Keila y que precisamente no podemos creer que solo una persona es la culpable y que no hubo un entorno cómplice que también contribuyó a ese crimen. La muerte en circunstancias no esclarecida de una joven estudiante de enfermería generó indignación en la población. Sus familiares perdieron la esperanza de hacerle justicia en su país de origen por lo que se ven obligados a buscar el apoyo de entidades internacionales ante el notable debilitamiento de las entidades públicas y judiciales de Honduras. Con el apoyo en cámaras René Martínez y la edición Gustavo Cortés para HCH, Alejandra Navarro. Gracias Alejandra Navarro y seguimos con Zulicalix. Ella nos da a conocer cómo continúan con el problema de la extorsión en Choloma Cortés. Los empresarios, los micros, los emprendedores hacen un llamado a las autoridades de seguridad. Un grito.